El tiempo pasa y no te puedo olvidar El tiempo pasa y no te puedo olvidar Me entrego en mi pensamiento, buscarte mi amor Y aunque trate de olvidarme, también te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces yo he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosas me hicieron y no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mi loco de verlo Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo El amor que aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Tú Hazle tu charla Te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Donde quiera que te encuentres Espero que tú Donde quiera que te encuentres ¡Incanté! ¡Donde quiera que te encuentres! Que te encuentres Si vieras Te encuentres Se ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!